gracias muchacha miren yo tengo como un año haciéndome las uñas con la elizabeth y de verdad que se las súper súper recomiendo fíjense que antes que yo iba donde los chinitos este siento yo que me raspaban mucho y cuando yo me quitaba las uñas como me dolían las manos no aguantaba ustedes andar las manos sin uñas y ahora pues las de la elizabeth cuando ya llevan bastante crecimiento yo me las quito y no me duele para nada mi uña a ustedes así que se las súper súper recomiendo si usted vive aquí en dalas puede hacer su cita y ayer nos sorprendió la elizabeth que hasta maquillaje hace y nosotros no sabíamos ahora resulta que la lista de aparte de hacer uñas pevicure es maquillista muchachas y yo no sabía que era maquillista nunca me había dicho que era maquillista así que si usted va a tener algún evento quieren dar sus uñas bonitas y quiere maquillarse les dejo etiquetada aquí a la elizabeth la puede contactar a ella en instagram o aquí en tiktok es súper súper recomendada es muy profesional en el rollo de las uñas usted sólo le enseña la foto que usted quiere y sobre todo tiene buenos precios muchachas